Categoría, Construcción e Introducción Uno de los campos de trabajo más relevantes siempre ha sido la construcción de propiedades. Puede ser con fines residenciales o comerciales. Cada vez más empresas están desarrollando activamente Chipre por una razón. Tiene unas condiciones casi ideales para vivir y trabajar. Está rodeada por el océano y es un placer estar allí. Si desea más información sobre servicios de promoción y gestión inmobiliaria, haga clic aquí. Aquí encontrará respuestas a todas sus preguntas. Los principales requisitos de una propiedad. Cuando se trata de propiedades, es importante trabajar en el diseño, la calidad y la innovación. Lo primero que evalúa una persona es el aspecto, por lo que el nuevo edificio no debe parecerse al resto y debe tener un diseño atractivo. Si el cliente está satisfecho con el armazón, entonces empezará a comprobar la calidad del trabajo realizado. Si todos los puntos se cumplen con éxito, la transacción será un éxito. Tipos de servicios. Cuando se trata de bienes inmuebles, siempre pueden surgir distintas situaciones que requieran diferentes tipos de servicios. Vender una propiedad. Cuando no disponga de mucho tiempo para construir una propiedad, puede simplemente comprarla ya hecha. Tendrá que resolver numerosas cuestiones financieras y laborales, pero en cualquier caso le llevará menos tiempo y esfuerzo que construir. Desde cero. Gestión inmobiliaria. La gestión inmobiliaria es un trabajo muy difícil y exigente. Sin la ayuda adecuada, las cosas se volverán insoportables y será imposible continuar. Si recurre a los servicios de gestión, se asegurará de que todos los sistemas y equipos funcionen de forma eficaz y segura, de que todos los informes se presenten a tiempo, y de que se paguen los impuestos y los servicios públicos. Mantener la propiedad será mucho más fácil, lo que le permitirá ampliar su negocio o dedicar más tiempo a sí mismo y a su familia. Diseño paisajístico. Es importante cuidar el estado no solo de la propiedad en sí, sino también de lo que la rodea. Plante árboles. Haga césped. Construya caminos decorativos. Ponga una pérgola. Todo esto creará una sensación de acogimiento y aumentará en gran medida el deseo de los compradores de elegir su oferta. Conclusión. El sector inmobiliario es un negocio que requiere mucho tiempo y es estresante, pero merece la pena buscar ayuda profesional y todo será mucho más fácil. No se entregue por completo solo al negocio, descanse y pase tiempo con su familia. Más artículos. Salón del mueble de diseño. Lain en Móscula. Compra de una hipoteca secundaria. Aislamiento del sótano de los cimientos. Fuera de la casa. Como elegir un soplador de nieve para una casa de campo. La importancia del aislamiento térmico en la eficiencia. De la calefacción doméstica. Fecha de actualización. 12 de abril de 2023.